La salsa Si usted quiere bailecer, que ahorita le va a decir Que el sabor de nuestra salsa, es pa' que gocen aquí Que la república goza, con la salsa de maní Que el combo salsa le toca, con este sabor de aquí Baila conmigo, para que gocen mi salsa Esta es mi salsa mi hermano, y te la traigo yo a ti para que gocen Baila conmigo, para que gocen mi salsa Baila con pulso y un quita, para que la goce tú que estás en alto Baila conmigo, para que gocen mi salsa Con Víctor Lugo improvisando, todo el mundo va gozando mi salsa Baila conmigo, para que gocen 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 mi salsa Baila conmigo para que goce mi salsa Tanta, 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 tanta control y sabor Es lo que te traigo yo para que goce Baila conmigo para que goce mi salsa Ponte cerquita mi hermano y mejor la poda oír caballero Baila conmigo para que goce mi salsa Que te la confuso yuquita para que la goces tu lato Baila conmigo para que goce mi salsa